Hola Karina, bueno, cuéntenme, bueno, cómo ha sido esta jornada extensa, ¿no? Bueno, buenas tardes para todos, antes que nada, y la verdad muy productiva y era muy esperada, estuvo muy esperada por los docentes, sobre todo de nivel inicial, que es en nuestro caso. Muy hermosa la jornada, la verdad, muy linda. ¿Se llevan herramientas? Muchísimas, la verdad que por ahí trabajar en la ruralidad, alejadas de todos, estas herramientas son muy necesarias y muy productivas para trabajar con los chicos y para compartir con nuestros colegas, como nuestros directores o otros docentes que trabajan en las instituciones con nosotros. Una jornada muy interesante, de mucho aprendizaje, si bien larga, pero fue muy creativa, muy recreativa y pudimos llevarnos un montón de herramientas que sin duda las vamos a trabajar en el aula. ¿Tenían antecedentes los capacitadores? Sí, yo tuve la oportunidad de verla en varias capacitaciones a Elena y también a Laura, no al señor Roldán. Bueno, se llevan herramientas, bueno, ahora habrá que ejecutar, si se lo ha medido la posible, ¿no? Exactamente, de a poquito ir implementando todo esto en las salas y bueno, como decía Daniela, compartirlo también con colegas porque realmente una experiencia muy enriquecedora. Y en lo que se refiere a reflexionar con lo que vieron hoy, ¿en qué te hizo reflexionar esto? A mí en mi parte, como le decía a Roldán, que por ahí el juego tiene que ver en el contexto en el que están los chicos y por ahí me pasa que trabajar en dos instituciones diferentes veía que sí que realmente tiene que ver con el contexto donde viven los chicos y cómo son las familias también, porque en mis dos escuelas, la verdad que la manera de jugar de los chicos son totalmente diferentes y en una de hecho tuvimos que enseñarles a los chicos a qué era jugar y cómo jugar con ellos y que podíamos hacerlo con simples elementos como mostraba Roldán que con una botella podemos confeccionar un montón de juegos o con una latita o con una tapita podemos realizar un montón de juegos y revalorizar esto del juego, la importancia de jugar que a veces hasta los papás la pierden, digamos, en lo cotidiano me pasó que en la pandemia yo veía que mis alumnos perdieron esto mucho de jugar y que pedían que querían jugar y bueno, implementé una planificación y creo que Karina también la implementó porque soy docente, mamá de mi hija, pero bueno, esto de revalorizar el juego con la familia qué importante era, porque nuestros papás por ahí trabajaban todo el día en el campo entonces llegaban a la noche y tenían ese espacio de juego con los chicos para compartir en la mesa con los chicos y salieron tantos juegos lindos y los padres estaban encantados y decía que estaban como más entretenidos los chicos también bien, tener este tipo de capacitadores, digo, que son de nivel nacional en nuestro pueblo en nuestra localidad es realmente valorable, ¿no? sí, capacitadores de excelencia como le decimos nosotros y por ahí el que estén acá es súper importante porque los viajes sobre todo nos complican o sea, no solo el viajar sino también los horarios que implican el trasladar a nosotros bueno, creo que hoy eran como 80 docentes es muy importante y que estén acá creo que quedaron muchos docentes, yo tengo muchas colegas conocidas de Crespo, de CEI que vinieron, digamos, que cuando les compartí la noticia, la información ellas enseguida me pidieron, Daniela, anotanos por favor que queremos ir porque, o sea, creo que aprovechamos, creo que todos los docentes aprovechamos estas oportunidades que nos brindan y por ahí durante la semana se nos complica por el trabajo y que esté un fin de semana fue bárbaro bueno, a pensar en el año próximo si es que hay una segunda capacitación sí, por supuesto, acá vamos a estar bueno, a las dos muchas gracias no, gracias a vos gracias 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 gracias